27 con 20 del segundo tiempo por Garve, el fútbol grande de Garve Van derbando Mendes, vino para Zurino, va a girar, va a girar para meter centro, no fue por bajo Ahí vino para el Torito, el Torito al área, lo buscan a Bergesio, no pasa nada Se tira Bergesio y Nacional no está encontrando conexión En tres cuartos y la zona alta de Nacional, sacando Juan González Por izquierda la pelota para Moche, no pudo, la bordo meten la pierna para sacarla Le queda Moche, la pelota de la punta al medio Jugaron para Pablo Oliveira, Oliveira al medio para Panzarillo Panzarillo que ha marcado todo en el círculo central Entregó por izquierda para Kevin Lewis, Lewis para Panzarillo, la tiene Nachito Panzarillo por derecha, la ponen largo, la rifa ahora, pero aparece Andrade que no puede Gana Ocampo, y va a Nacional, y atropeja Ocampo, cruzó la mitad de la cancha Se abre por izquierda, da Alessandro, Ocampo para Alessandro, pero Bergesio por el medio Para Nacional por el primero, Zurino lo tiene a largo Gol, Nacional, 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 Zurino Gol, de Nacional, Matías Zurino A los 27 minutos y medio, el mejor jugador de colectivo de la noche del Club Nacional de Fútbol Empezó Campo corriendo por izquierda Se abre Alessandro por la banda zurda más abierto Vino para el 10, el toque atrás, otra vez la jugaron al medio Ahí estaba Zurino, para rematar como venía con piedra derecha Le rompe el arco Juan González Y pasa a ganar Nacional en un partido sufrido Uno para Nacional, cero para Sudamérica, Matías Zurino El autor de gol Golazo de Cololo El cambio de frente de Sudamérica de izquierda a derecha El anticipo de Ocampo que dio bien la jugada Que la leyó y que cortó ese ataque a Buzón Y después la combinación con D'Alessandro por izquierda en velocidad Los agueros no sabían si salir o esperar El que apareció por el medio para siempre encerro es Zurino Vas a ganar Nacional, cuando por ahí no aparecía el gol Un a cero Hablábamos en el entretiempo de la opción Zunino cayendo por sorpresa dentro del área No lo había podido hacer en todo el partido Pero ahora tuvo la complicidad formidable de D'Alessandro Que cuando muchos pensaron podía devolverle en la pared a Ocampo Terminó viéndolo a Zunino de frente al arco y solo Pero además le sirvió una pelota perfecta En el lugar donde tenía que ponerla para que Zunino a la carrera Lo fusilara a Juan González Nada para hacer para el portero Pasó a ganar Nacional cuando más entreverado estaba el partido Encontró claridad en una jugada Fútbol por Carver ¿Cómo está el cacique? Le ganó a todos los grandes en el fútbol argentino Dirigiendo a Taller Ataca Nacional Carvalho por izquierda Veñe el pelota para Ocampo Está en segundo Ahora sí lo liquido Ocampo, campo, 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 campo Enganchón, enganchón, enganchón Penal, 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 penal Penal, penal, penal Sobró Campo Enganchón, enganchón, enganchón Les decía en 42 minutos Tenía la liquidación del partido Lo bajaron en el área Lo que tiene esa gambita cortita Que engaña a todos Lo baja el hombre de Sudamérica La falta de Germán Triunfo Hay penal Hay penal para Nacional En una jugada en la que La impronta otra vez de Ocampo Como en el arranque de la jugada del gol Esta vez para culminar Ya decididamente para hacerse de la pelota Dentro del área El freno y el enganche Le dieron la posibilidad del penal Mucha gente de Sudamérica Reclamaba posición adelantada en el pique Pero la realidad es que Terminó siendo tiro penal para Nacional El penal que tiene la gran chance Cuando se le había venido Sudamérica A las barbas De rematar el partido Así es Y seguramente el del Bar Se chequeó rápidamente Esa posición adelantada Que había o no había Y después se termina Convalidando lo que dice el árbitro Hace un ratito el Bar No dijo nada Un penal clarísimo Ahora veremos Si se toma su tiempo Y si Convalidando Creo que Es falta en el enganche De Ocampo Sigue de largo Es más penal primero Pero este también es penal Está bien Clarito Martín Clarito Pablo Los señores penal para Nacional Vergesio intentará Bueno Volver al gol De penal Como se le negó El fin de semana pasado Ante Progreso En aquella tarde El domingo De Gran Parque Central Llegará señores El remate largo Cuando Guillermo Rodríguez Conversa con D'Alessandro Cuando conversa con el árbitro Digo Ribeiro Todo esto Casi 43 y medio Del segundo tiempo Gana 1 a 0 Nacional El gol de Zulino A los 27 De buena una eternidad Nacional En abrir el partido Y ahora intenta liquidarlo Usted lo escucha En Radio Carve AM850 La radio con más potencia Y audiencia Cuando gira la pelota En una cancha de fútbol 8.50 AM Para todo el país Sigan al remate De Vergesio Brazos en jarra Para el goleador Argentino Nuevo capitán Nacional Espera Juan González En el arco Que dará el parado Ya va Vergesio Al arco ¡Gol! Nacional 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 Gonzalo Vergesio ¡Gol! De Nacional Al poste izquierdo Arriba Se tiró González Para el poste zurdo No llegó bien Colocada La pelota Por el goleador Argentino Gonzalo Vergesio Para el quebró El partido Al poste izquierdo Cobra Nacional La pena Dos para Nacional Cero para Sudamérica Gonzalo Vergesio El autor del gol ¡Golazo! De Cololo Con la historia De los penales Cerrados a cuestas Eligió asegurar Tomó riesgos El capitán Vergesio Pelota alta Arriba Apuntada Cerca del palo Como para dejar Sin asunto Al portero Y lo dejó Sin asunto Al portero Convirtió El segundo gol La falta De dos minutos Nacional Logra Mucho más Que un gol Logra La tranquilidad De saber Que se llevará Su primer triunfo En el clausura Cuando algunos Después de errar Un penal No quieren saber Nada Con tener otro Bueno Vergesio Estaba desesperado Por tener esa revancha Y la aprovechó Y sentenció el partido Y liquidó Y liquidó una historia Sumamente complicada Y difícil Para Nacional No le habían dado Un penal clarísimo Hace un rato Ahora otra vez Lo bajaron Ocampo Y el capitán Sentencia el partido En el final Fútbol Por Carve En el final